...para este compromiso que en poco va a comenzar, hoy Petare con pantalón negro, medios blancas y camiseta blanca el equipo de estudiantes de Mérida con los colores tradicionales Walter, hay un hombre en estudiantes de Mérida que está haciendo una plegaria, ¿no? ¿de quién se trata? Victoria de Anzuategui, un gol por cero, hoy continuamos aquí en Caracas en el Estadio Olímpico ya rueda la pelota en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, Deportivo Petare hoy vistiendo de blanco atención, cuatro hombres en la barrera, Chiroleti, le va a pegar Richard Blanco, le pegó Richard Blanco ¡Oh! la pelota del travesaño, había pegado en la barrera y queda temblando el arco de Miguel Ángel Aponte, aquí derriban a Félix Cáceres, hay tiro de esquina a favor del Deportivo Petare parece que el rebote en la barrera descoloca al arquero Aponte, ahí está la ejecución de Richard Blanco hay un desvío, la pelota va en el larguero mostrando también recursos, Blanco en la pelota quieta el goleador del torneo la sección nacional, ayer había, veíamos a Robert Garcés en el conjunto del Carabobo, hoy es Covea buena pelota para Paroda, la estrella en el horizontal otra vez otro palo para el Deportivo Petare, esta ocasión fue de Francisco Parada la estrella en el travesaño, en el segundo aviso en la segunda pelota en los palos del partido remate de Parada al larguero ahí está la aparición sobre la derecha tienen mucho movimiento los dos delanteros de Petare tanto Parada como Richard Blanco aparecen por el Caracas fútbol ¡Uy! le quedó a Cristian Flores, que buena pelota aquí está el primero de Estudiantes ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! Estudiantes de Mérida del Académico 12 Luis el Camión Carrillo, que buena pelota la que le dio Cristian Flores ¡El del Vigía! ...catencia total ahí está el movimiento en diagonal a espaldas de Capelli y la definición al palo largo del arquero a espaldas de Javier González que era el central que llegaba por ese costado allí apareció Carrillo y define muy bien para el 1 a 0 está ganando el abrazo de siempre y muy buenas noches ese es el buen jugador del partido y el principal José Luis Ollo sentencia al final del partido empate a uno entre Deportivo Petare y Estudiantes de Mérida el tanto de Petare gol en contra el chagero central John Ospina y Estudiantes de Mérida